Y que onda gamers como estan yo soy Viroxtran nuevamente compartiéndoles un gameplay mas de Fortnite salvar al mundo espero que se les esten pasando chido el dia de hoy bienvenidos al canal este pues bueno como ya vieron vamos a jugar el evento de Fortnite 14 días de Fortnite o sea de como se dice pues de Fortnite no me acuerdo Fortnite perdón si Fortnite este traté de grabar un video hace unos cuantos este minutos pero desgraciadamente me ha estado fallando la capturadora y no y pues como que falseo un poquito a la hora de grabar y me se me osea se queda congelada la pantalla y pues así que ya no puedo grabar espero que este video si me salga de buena manera y no se me voy a checar ok estamos bien sigue grabando ok voy a traerles ahora si que el gameplay completo de jugar este evento ya lo jugué quería mostrarles mi reaccion a las primeras impresiones de este evento pero como les dije ya este se me ha estado complicado a la hora de grabar y ahorita si de pleno les traigo un video comentado es porque pues gracias a la ayuda de mi primo Marlon este que le agradezco este me ha apoyado con prestarme bastante todo su laptop en la hora que pues yo consiga mi laptop ya que ahorita se averió y pues no se por qué tiempo vaya a tomar en en arreglarlo para que pues yo siga traerles más contenido al canal así que me tengo paciencia y bueno vamos a empezar sin más que decir este 14 días de fortnite desafío número 1 encuentra 12 regalos navideños para ganar 250 boletos de copo de nieve creo que si ya lo ya lo hicimos navidad de cerebrada mantiene el quemador lleno de flor azul para mantenerte calientito y sobrevivir a las largas noches de invierno para ganar nuevas recompensas legendarias fabricación de bajo nivel fabrica todas tus armas y trampas de máximo nivel en versiones de bajo nivel ok vamos a cerrar vamos a frost night lucha contra la horda de cáscaras y mantén bien abastecido el horno de flor azul en el desafío de supervivencia más gélido del invierno vamos a empezar como les comento ya este jugué el evento ya ya sé de qué se trata al principio no sabía es un casi una copia sobre el evento de viaje a la carretera viaje por la carretera perdón para los que son ya de antaño este jugando este modo sabrán de qué les hablo para pero para los que son nuevos pues es como una horda una horda este sólo que aquí en vez de cubrir tu base aquí vas a cubrir una este una especie como de un quemador o sea un bracero como le puedan como quieran decir pero aquí en vez de debastecer el bracero con leña como todos los lo hacemos pues aquí vamos a estar este recolectando que es flor azul y mantener lo que esté lleno de flor azul para que pues nos mantenga este vivos no más que nada todo el escuadrón aquí como nos dice sobrevive a frost night defiende el quemador restaura su salud rechaza la a ver la tormenta repostando flor azul saque reúne entregas de suministros tu mochila y tu equipamiento inicial están limitados sobrevive todo lo que puedas se de evacuarán cuando el equipo se ha eliminado o el quemador se ha destruido algo que sí se me parece un poco manchado bueno no sé en cuestión de la misión bueno al principio pues empiezas bien no regular así como siempre todos empezamos experimentando eso pero cuando llegas a un punto donde ya se empiezan a complicar las cosas porque ya aumentan más un poquito la dificultad pues algo que si no me me gustó es que bueno creo que ya no ya no te pueden reanimar tus compañeros ya no puedes estar derribado o tener la oportunidad de sobrevivir o revivirte a ti mismo o que un compañero te relleva aquí ya es una muerte directa ya si te golpea el enemigo pues ya te exterminó o sea obviamente tienes tu vida no tu vida y a ver tienes aquí este tu escudo y tu vida y obviamente uno lo tiene que cuidar bien no para que sea lo mejor posible para durar aquí es una hay ciertos desafíos que tienes que hacer para que te den ciertas recompensas de generes tanto esquemas como héroes ya obtuve un una este una este recompensa de un euro legendario una trotamundos estas que están aquí estas dos creo que obtuve esta pero a no esta no esta no esta es de halloween creo que esta esta que está enfrente de mí es la que obtuve yo en modo legendario trotamundos por durar veinticuatro creo que veinticuatro minutos más o menos veinticuatro minutos que hay tres recompensas el durar quince el durar creo que treinta y durar este unos cuarenta bueno aquí vamos a decir es un misión combatir la tormenta y mantener el quemador navideño encendido el quemador debe mantener la temperatura añade flor azul para avivar los fuegos si ese quemador cae perderemos bien puede que ah me estorba esta mierda bueno van a tener que recolectar el recorrer azul te enviaré entrega de suministros cuando pueda si te derriban te reviviré cuando hay una pausa en la tormenta ah chinga use ese tiempo para animar a tus compañeros o aprenda a convivir con tus fracasos tu decir osea aquí me dice que si puedo revivir a mis compañeros pero no se como estuvo la onda pero yo a mi me derribo un enemigo épico un destructor épico y la neta estuvo muy raro no se como fue que de un golpe me mando a la goma ya no yo no puedo estar este bueno ya no tuve el tiempo de estar ni siquiera derribado osea me mando a la goma y me saco del juego ya eliminado osea no tuve la oportunidad de que mis compañeros me revivieran o que yo me reviviera a mi mismo asi de facil ok ya tengo tres de malakita aqui creo que ya hay flor azul dentro de quemador bien solitario que encontre bien solitario ok vamos con la primera oleada vamos a ver en el mapa dice que encontro un grinch solitario que es ese tal grinch quiero ver que es eso hay una como en el mapa y me marca un cráneo es un enemigo pero que clase de enemigo uy es un destructor a ver a ver a ver a ver oh wow osea a ver buena 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 me dio un recompensas osea fueron enemigos antes osea que llevamos un flor azul fueron enemigos antes osea a ver aqui que hay que hay no hay nada mas nos tenemos de este lado uy aqui hay mas malakita a ver vamos a por esa malakita como que hay manera de saber que tipo de minerales este te ayuda a crear buenas armas legendarias te adquiere una buena cantidad de malakita para obtener tanto el cuarzo tambien el cuarzo tambien te pero de puta por eso no nos interesa por momento a ver si podemos crear un arma no no podemos crear todavía nada tenemos que encontrar suministros y ahorita les platico sobre los suministros suministros llegan cada cada vez que cuando acabas una oleada te llega como esos como parecen el battle royal en esos globos pero obviamente el estilo navideño ok vamos cuanto mas caliente este el quemador mas lejos empujara la tormenta asi que sube la temperatura con furor azul vamos a ver a los enemigos empezar la acción poder una sentiéndela aqui empezamos a crear unas basicas como les digo es parecido a la horda de viaje por carretera asi que podemos conseguir lo bueno que aqui no te pierde muchos recursos tan tan poderosos para obtener un arma legendaria aqui luego luego te dan un arma legendaria y otra cosa que es que como les digo yo hace un año este evento estuvo presente hace un año pero yo no tuve la oportunidad de jugarlo ya que en aquel momento eras el fuerte de Fortnite era el battle royal y pues a mi no me llamaba tanto la atencion pero ahorita ya que ya estoy mas este un poco mas metido a cuestiones de salvar el mundo pues me gusta la verdad el evento me gusta tanto el evento de de Halloween que paso ya hace un mes en la temporada pasada el evento me gusto mucho igual este pues me gusta por la temática navideña y todo que este nevado la verdad es que me gusto que hayan hecho este voy a agregar este flor azul ok necesito buscar mas este flor azul pero para eso me tenia que alejar y estos wey ya estan destruyendo aqui andern ok ya, ya pude ir por el flor azul se acabo el tiempo ok, aqui viene y nos aparece un flor azul aqui cerquita ya hay, ya hay este suministros y ya fueron estos weyes oh, va a caer apenas ya lo tiraron 75% de quemador necesitamos buscar mas flor azul ok, otro flor azul es hasta por alla asi que voy a tener que avanzar un poquito mas rapido con el deslizador a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ok esta pasando rodeando a la mina el quemador ha comenzado ah, ya lo canse a leer ah, aca abajo ah, que pedo este nevado nos quedo congelado un pinche troll todos como nos cagaban cada vez que queriamos sacar un flor azul nos cagaba este wey bueno, ya encontramos otro flor azul por aca ah, como me encanta este mapa este yoma se la rifaron osea, no es creo que es como un valle latoso pero nevado parecido un valle latoso me refiero a estas madres de petróleo que estan aca tiempo transcurrido sobre la orde ya llevamos 6 minutos ah, si puedo romper el record de los 24 que acabamos de hacer pues tratar de llegar aunque sea mínimo los 35 a ver si podemos obtener una recompensa mucho mejor oh, que chulo se ve el mapa la verdad que me encantó todo este esta temática de navidad aquí encontramos otro flor azul que me ha dado hasta un 78 por ciento a ver si puedo agarrar aquí flor azul de aquí de la maa como se llama esta mierda este, fragmentos de la anomalía aquí nos pueden dar 4 flor azul sin estar tardando buscando tenemos un fragmento ahorita los ayudo ahorita los ayudo tienen paciencia segundo fragmento el tercero el tercero esta por aca esta un poquito alto bien vamos con el último que está hasta acá arriba hay mucho material este también que no me gustó no se si puedes agarrar tu material de tu almacén pues así como empiezas también básicamente empiezas acá ok, me hicieron buenos materiales trampas y más flor azul ya tenemos para aguantar un poquito más pues ahora vamos a ayudar a los brothers ya tienen esta en la mitad del combustible 50% si, ya voy, ya voy, ya voy toman aguanten, aguanten, aguanten ya está lleno, ya está lleno del quebador bien tengo 8 flor azul aquí hasta por el momento no me preocupa tanto este pedo estarlo llenando esto es lo que requiere y me ocurre es tener una buena arma legendaria porque así no, no me gusta está muy cabrón estoy matando no tiene mucho poder madre donde caerá el siguiente suministro me pregunto yo donde caerá el siguiente suministro mmm ah ya cayó por acá no hacen ojetes déjenme que sea un arma no, no, no no puedo construir ni una armada todavía no tengo los distintos recursos vaya, vaya, vaya bueno, por el momento ya me está grabando bien la capturadora ya ya puedo sentirme un poco más cómodo a la hora de hacer el gameplay porque no estoy vigilando mucho tiempo la laptop si me está grabando o no ya estoy un poquito más relajado a ver si les puedo traer el gameplay bien hecho y sin tantos cortes a ver ok, aquí necesitaría un flor azul de este lado aquí está el flor azul y aquí más flor azul y aquí más flor azul 8 segundos la verdad me gustó el mapa sí, se ve un poco medio apagadón pero así que la temática nevada como que me gusta me gusta mucho ok, aquí marco un cofrecito a ver está acá abajo ok, ya empiezo a decir toleada animal madre oh, estaba acá abajo estaba acá abajo así nos dan algo bueno vámonos, 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 se va a empezar el no quiero que se complique más lo que ya está a ver vamos, vamos, avanzá, avanzá deslizador vamos, avanza, 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 avanza vamos, 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 vamos uy, no, 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 no no carajo a ver ya está No, puede ser 75% El quemador ¿Qué mierda hay acá arriba? ¿Esta acá abajo? ¡Ay, mierda! No quiero gastar más Más material A ver Estoy alejando muchísimo Mantenme un poco más Mantenme un poco más Que no me dieron ni siquiera un suministro caro No puedo ir a apoyarlos con Estas pinches armas pedorras que me dieron Bueno, menos mal que ya se reforzaron bien Esta madrugada me toca a mí Tómenme, cabrón Bien Vamos a poner trampa Vamos a llenar esta madre Bien Oh, aquí hay otro suministro No mames Otras se volvieron a nivel suministro No me dejaron nada Pinches ojetes No mames Se me quieren que les ayude Si no tengo buenas armas A ver Vamos esta acá abajo Vamos esta acá abajo Para cancelar Vamos a romper aquí Aquí ladrillo Es con este nivel de armas Para golpear la neta no voy a armar Esto algo legendario Porque si no Aquí este Este acá Este acá Ok, yo puse algo de fuego Yo puse una de hielo Pero Vamos a poner esta madre aquí Vamos a poner el techo A ver Si tenemos El techo Bien, bien, bien Creo que ya se nos acabaron las trampas Bien, ahorita no pretendo yo crear Este Más trampas Porque estoy enfocado ahorita En ahorrar para un arma legendaria Puso algo curativo Ay, güey Ya no hay nada Ya no puedo poner nada más No, es que mira No me alcanza para ni un arma Necesito más Estas madres No me acuerdo que son Barril de explosivo Y todo ese Pero necesito Correr más Este ¿Dónde está la entrada? A ver Voy a poner esta madre Vamos a ir por acá ¿Qué mierda? ¿Qué mierda? Ah, sí Está la entrada Ya, ya Agregue Así le da el poder Caramba A ver si les puedo responder Mientras consigo mi arma legendaria Pues se la hago con mis Con mis torretitas Y Mis centinelas Ok, también de este lado están saliendo De este lado también No, mami No le hago nada con esta pinche arma Neta, me urge algo legendaria Así no nos va a hacer mucho Mucho apoyo Es que neta esta puta arma no me va a ayudar en nada Esto me estoy apoyando Por mi Mis bazookas Mi Mi torreta Y mis centinelas Y mi golpe de suelo Estos golpes Ok, ya tuve esa armada Aquí hay un arma azul A ver si no puedo Aquí esta madre tampoco le voy a hacer nada A ver Es un pucho nalgazo Vamos a tu nalgada Vamos a la puta A la mierda Güey No puedo crear todavía nada legendaria Ok Aquí va a caer una caquita A ver si ya puedo Estos güey son A ver Bien Eres mío Así no se agarro todo el cabrón No mames No puedo crear nada güey Que pedo No mames Así no se puede Se me va a complicar más Ay tengo que agregar este Más este Flora azul A ver Alguien por acá Mierda Ok Aquí Ahí está Ok Dejame más cosas tiradas aquí A ver si en esto podemos acompletar para Tener algo en Una malaquita Vamos este De 53 Ok Tenemos las agranadas Un sniper Bueno Un Tío de cazador Es que no No cae muchos suministros No cae muchos suministros ¿Qué es esto? Más malaquita No puedo creer Ni un arma legendaria Todavía No puedo creer Nada Quiero que se la rompe Así de Dios Haría un buen paro Aplasta a Troll Vamos por el Iba a la oleada 5 18 minutos O sea Vamos 18 minutos Ya De De jugar este evento Así podemos romper el récord De llegar a los 30 minutos Ya que lo máximo Que hemos llegado Es de 24 minutos 23 o 24 Por ahí A ver No tengo Una lancadranada No tengo Una lancadranada Today Una lancadranada A la madre Tengo que agregar más corazones ¿Por qué diablos construyeron acá? No mames No mames, se cagan, ¿por qué construyeron acá? No mames, se regresaron acá Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido, rápido Rápido, 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 rápido Torreta Madre de la madre Suéltalo, suéltalo A la madre Se va a acabar, se va a acabar Remanta, 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 hago tres segundos A la madre Esa cubre de un incabrón Ah, mierda Maldita Saltas abejas de mierda ¿Cuánto me bajan? No mames ¿Qué pedo? ¿Ahora qué? Una pistola Ok, va a caer otro suministro ya Vamos por ese suministro Ok, ya tenemos un arma épica A ver si en esa nos puede apoyar un poquito algo Vamos a reciclar este Este, este Ya podemos comprar el ropa En serio Bien Bien, bien, bien Ya tenemos algo Algo con que respirar Un poquito Ok, ok Ya, este Acabamos de salir de la partida Y nos votó el juego No sé si tenga que ver otra vez con el juego No sé qué pedo Nos acaba de salir un anuncio Que se me fusionará del equipo limitada Los servicios del grupo están experimentando dificultades técnicas Nos acaba de votar la partida Bueno, hace rato No sé, algo se metió a YouTube No sé qué verga No sé qué pasó Pero anteriormente de que jugáramos el evento También tenía problemas el juego El evento, pues En serio tenía problemas el evento Y no se podía jugar Así que lo pusieron para el día de hoy Pues no sé si sigan los problemas O no sé qué show Pero bueno Ya menos Pues ya vieron como más o menos era ese el evento Y próximamente les traería otros videos Pues obviamente del evento Últimamente no pudimos completar lo que es el desafío De llegar a los Treinta y tantos minutos Pues debido a que nos votó la partida Ya no nos pudo reanudar O reingresar La partida activa No sé qué pasó Pero bueno Pues espero que les haya gustado Si fuese ya saben que pueden darme su like Compartirlo Para que chequen qué tal es el evento Y pues si es que sigue disponible Porque pues tal Voy a intentar más tarde Iniciar otra partida Y si es que puedo Pues grabárselas Les digo que me votó Y pues ya no sé qué pedo Pues voy a intentarlo más tarde De jugarlo Y pues Escríbeme Si yo ya jugaste el evento Qué tal Este Ya tuviste las recompensas De que Legendarias que dan Con los desafíos Aguantando lo que es el Con el quemador Que la verdad No es gran cosa No es tan complicado Al principio Pero poco a poco Si tienes un gran equipo Y si se apoyan Chingón Pues la arman Con los Con las recompensas Que les va a estar dando Este evento Bueno Ya saben que si quieren Estar al tanto Sobre los videos Que voy a estar compartiendo Pica de la campanita Para que estén atentos Porque Si vienen Gameplays de Battle Royale De Fortnite Y Gears Todo con acorde A lo A lo navideño Así que Bueno No me queda más Que despedirme Yo soy Viu Rockstar Y nos vemos en live Bye